¡Ellas son Esteban Merdeni y Mimi Alvarado! En la primera parte hablaste como un poquito más entonada, ibas al ritmo. Después, qué disgusto. ¡No! ¡No! Empiezas muy bien y luego te hundes. ¿Por qué? Porque pierdes concentración, pierdes conexión, te olvidaste la letra y fue un fiasco. Digo, ella no me termina de cerrar, no sé si es buena, si es mala, si se hace la mala. Es turbia, es turbia, es turbia. En el fondo noto que tiene algo como que una inseguridad de vos misma. Y no voy a ser bonita. Bueno, ahí está. Yo lo haría cantar más juntos, justamente para mí, la acompañante está justamente para soportarla y aguantar un poco más el tema de la afinación. Pero realmente, si es por el canto, perdón. Menos tres. Vamos a presentar a Juan Bautero y Brenda Dialoy. ¡Vamos! La propuesta no me gustó, no me gustó el tema de los muñecos. Con la explicación que dieron, tampoco me siguió pareciendo atractiva, pero evaluando el canto, el canto estuvo bien. Así que nada. ¡Vamos! 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 Es una canción que tiene su encanto también. Y yo no sentía esa alegría en esta apuesta. A ver. Así que lo voy a poner. ¡Vamos! ¡Vamos! Gente, yo desde que estoy acá, es una gran propuesta. Me parece que lo dieron todo. Por ahí los limitó a ser una robot. ¡Patria! Bueno, con ustedes, la pareja de Bianca Zopini, Juan Otero. Ojo con el empaste de las voces, porque son afinados, cada uno en su estilo. Entonces no busquemos la complicación al divino botón. Que es lo que le ponen. ¡Vamos! ¡Necesito distensión! Realmente están avanzando. Me gusta el acting que tienen, hay propuestas nuevas. Y eso es lo que se tiene que ver. Propuestas nuevas. Que el televidente lo enganche, porque si no, es muy aburrido. Hubo unas partecitas donde los agudos tuyos parecían grititos. La armonía no era bonita al oído, pero fueron pasajes muy pequeños. ¡Vamos! 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 Todos sus problemas, pero me gustó mucho la actitud con la que lo asumieron. Por ejemplo, ella cuando no se puede prender de su habitamento. Así que creo que para mí han salido airosos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!